Prende el señor, ponme mi corte, cortando el pelo, Una vez por vez, y se me aplazó, la formalidad, Es que nunca me gustó la sociedad, Viento del sur, no llueve a abrir, Quiero saber, dónde debo ir, No quiero estar, sin poder crecer, Aprender las nuevas lecciones, para ser, Y tuve muchos maestros de que aprender, Solo conocían su ciencia, y el deber, Nadie se animó a decir una verdad, Siempre miedo, fue tonto, Y el viento te hará, algo de mujer, Una casa pobre, años de aprender, Cómo compartir, un tiempo de paz, Nuestro hijo traerá todo lo demás, Tendremos respuestas para dar, La 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 Liga.